Sus piernas tiemblan, embanderado se sienta Prende la televisión, la tensión se acrecienta La nación atenta, el pasado reciente Fomenta la tormenta de emociones latentes Recuerda el frío, la humedad, los disparos No piensa en él, piensa en los que se quedaron Recuerda la bandera flameando en la niebla El orgullo, el dolor, la densidad de las tinieblas Suena el himno nacional y llora Su señora está a su lado esperando la hora Cada cicatriz en su cuerpo que condecora Su entrega se estremece y el silbato no demora El equipo de la reina enfrente, comienza el juego El imperio busca más deleite, humillar de nuevo Eleva el ruego al cielo, aprieta el puño Veterano de Malvinas, defensor de su terruño Le toca al Diego levantar el estandarte Hacer al deporte parte del arte El baluarte, el pecho se parte Una mano es victoria La mayor paradoja de justicia en la historia La euforia desata el grito en toda la patria Silencia los cañones del altivo pirata Se serena, se sienta nuevamente Sabe que no es suficiente Quiere más, sus espaldas no están solas Se hicieron presentes de la gloria Los caídos en su sala de estar Medio campo, el día remonta al vuelo Y en las islas comenzó a temblar el suelo Dale Diego que en tus piernas vas cargando Con la historia de los tuyos su verdad Dale Diego que en el cielo estás mirando Como tus pies se empiezan a despegar Ese su valor que no puede contenerte De aquellos que pisan fuerte Y a destiempo no te llegan a alcanzar Están viéndote avanzar a tu destino Y ese orgullo argentino Que tu firma va a llevar Víctor Hugo traga saliva y desde la herida Manifiesta la poesía más grandiosa de su vida Y de la mía y la de miles y millones de argentinos Que en vivo o en diferido te vimos abrir camino Dale Diego pasa uno, pasan dos y pasan tres El sentir de todo un pueblo va corriendo entre tus pies Pasan cuatro, pasan cinco y viene el sexto Tu cuerpo cae, tu zurda hace el resto La pelota acaricia la red, el testigo el sol Y el héroe de Malvinas escucha a Víctor Hugo gritar gol Que en vivo o en diferido te havy como servidor Y el héroe de Malvinas escucha a Víctor Hugo gritar gol Y el héroe de Malvinas escucha a Víctor Hugo gritar gol tolerando a tu rep para víctor Hay pena ver la amarre pérdimresuras Por ahora Y se havinciales morales Demag ahora En los jugadores de todos los artistos Para mí es impuesta y que también estás vinte Para dejar en cadagl dum Para que el país sea un puño apretado Gritando por Argentina Argentina 2 Inglaterra 0 Riebol Riebol Diego Armando Moradona Gracias Dios Por el grupo y por marabona Por esas lágrimas Por este Argentina 2 Inglaterra 0 Dale Diego Que en tu pierna vas cargando Con la historia de los tuyos Su verdad Dale Diego Que del cielo están mirando Como tus pies Empiezan a despegar Ese suelo Que no puede Contenerte De aquellos que pisan fuerte Y a destiempo No te llegan a alcanzar Están viéndote avanzar A tu destino Y ese orgullo argentino Que tu firma va a llevar Llora Margaret Thatcher Llora, llora la reina Cuando el barrilete cósmico Vuela y no se despeina Ríe el pueblo, ríe Ríe el latino No verán agachar la cabeza Un gaucho argentino Tras su manto de neblinas No las hemos de olvidar Malvinas argentinas Nunca las podrán borrar De nuestras almas Como pudiste borrar La sonrisa Que distingue a ese enjambre De asesinos Con las manos Manchadas con sangre Que en suelo mexicano Conoció la humildad Se repite en bucle Una vez más Toma coraje El 10 Que nota un gol Que no es un gol Es un mensaje Del combatiente Y del caído En su jeta Argentina se respeta ¡Oh Argentina! ¡Oh Argentina! Y quiero abrazarme Con el corazón de Cuseri Que vino corriendo Por el costado Y quiero abrazarme Con el caro de Circe Y quiero ir Y levantar Levantas a Maradona ¡Ha ganado Argentina Frente a Inglaterra! ¡A Inglaterra! Lo voy a decir Una sola vez Y Dios me perdone Porque no es un golpe bajo Por todos los pibes Que no pueden gritar Esta victoria Argentina 2 Inglaterra 1